¡Gracias por ver el video! 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 de Mar del Tuyú, el boulevard, creo que es uno de los más lindos, la ciudad es linda, pero la playa está colapsada, está con un muy mal mantenimiento, así que es medio extraño porque la entrada realmente es linda, así que si alguno es de Mar del Tuyú no se ofenda, pero a mí personalmente no me agradó mucho su playa, no así la entrada que me parece muy linda. Bueno, ahora paré en una estación de servicio para ir al baño nomás, voy a encarar para lo que es Costa del Este, y bueno, les voy a ser sincero, como les soy sincero con Mar del Tuyú, que no me gustó mucho, no así su ciudad, sus calles son muy lindas, pero la playa muy dejada, así que lo voy a ser sincero también con lo que es Costa del Este, vamos a ver qué, aunque no se encontramos, y qué fotos podemos sacar. Y ahora estoy en Costa del Este, y la verdad, sin palabras, es algo totalmente diferente. La entrada que tiene es bosque, arranca con algo muy rural, de hecho vienen unos caballos y después se hace bosque, y después hay casas espectaculares, muy lindas casas, un muy lindo barrio residencial. Al final, entras a una reserva, sigue habiendo casas al estilo serie de Netflix, después de la reserva al final cruzas un médano y te encontrás con la playa. Y la verdad, bueno, es otra categoría, obviamente, acá viene otra gente de otro poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, la entrada es gratuita, o sea, no implica que uno no pueda venir, estacionar el auto y disfrutar de esta playa, que es otra cosa. No sé si tendrá que ver que sea una playa de personas de un poder adquisitivo más alto, pero hasta el mar se ve un poco más tranquilo, el piso es un espejo. Sinceramente es una de las playas, se podría decir que yo he visto y está dentro de mi top ten, ¿eh? Y ahora estoy en el centro de Costa del Este y la verdad que también espectacular, lleno de galería, lleno de restaurante, un lugar súper original se podría decir porque es patagónico, tiene mucho, tiene mucho aire a Bariloche, a Calafate, pero sigue siendo original, o sea, está muy bien diseñado. Y para los que son fans de los Simpsons, acá tenemos la galería Le Parc, que tiene un centro comercial, todo temático de los Simpsons, acá tenemos el Crossy Burger, también tenemos el negocio de las Donuts, y a Homero, ese Homero me da miedo. También tenemos el Quickie Mart, que adentro hay una sala de masajes, nada que ver, pero está bueno. Empezó a llover, ahí como lo pueden ver, se largó la lluvia y todos se están yendo, todos, se están yendo todos, hasta los policías se están yendo, mirá. Así que me voy de acá y solo restaría Santa Teresita sacar algunas fotos, espero hacerlo mañana, si no llueve, si no, quedará pendiente para la próxima. ¿Cómo va señor? ¿Todo bien? ¿Le puedo sacar una foto? Ahí, ¿dónde está usted? ¿Sí? ¿Le puedo sacar una foto? Bueno, hoy ya es lunes y estoy en el centro de Santa Teresita, vamos a sacar unas fotos y les voy a mostrar un poco de cómo es el centro, vamos a ver qué sale. Bueno, es martes y es de mañana, hoy ya salgo, se nota que es mañana por mis ojos, ¿no? Tengo un poco hinchados. Directamente ayer tenía que hacer otras cosas y decidí seguir hoy a la mañana, así que voy a sacar un par de fotos acá, ya del lado de la playa y ver si definitivamente podemos charlar con alguien, que nos explique un poquito las diferencias entre cada una de las playas. Santa Teresita es la única que tiene una calle que bordea la playa de punta a punta, ¿sí? Viene desde allá, ¿sí? Donde termina, casi que termina Santa Teresita y llega a donde casi termina, del otro lado. Así que es la única que tiene una calle que bordea el mar de punta a punta. También lo que pude ver de Santa Teresita es que no tiene su centro, el centro no lo tiene sobre esta calle que bordea la playa, sino que lo tiene en la calle 2. O sea, tenemos esta calle, después sigue la calle 1 y después sigue la calle 2. O sea, el centro no está pegado a la playa. Por una parte está bueno porque no se acumula tanta gente. Bueno, te da libertad de caminar un poco más tranquilo. Pero bueno, respecto a las vistas, por ahí sería lindo tener el centro de frente del mar. Pero bueno, así está hecho el diseño. Y creo que tampoco es errado, ¿no? Porque es mucho más tranquilo. Y bueno, acá estamos con Giselle. Ella es la dueña del complejo donde nos alojamos. Acá en Santa Teresita. Y bueno, le iba a preguntar que nos explique ella que está viviendo acá. ¿Qué diferencias hay entre las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú y Costa del Este? Bueno, las Toninas me parece que es como más pueblito. Sí. En invierno es como muy, 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 no hay nadie, muy alejado, la pandemia lo mató, pobre, no hay casi locales. Lo que es Costa Chica, Santa Teresita es el que tiene, es más urbano, centro comercial importante y más turístico. Y Mar del Tuyú está creciendo pero es también más ochentoso. Sí, sí. Empecemos a hacer construcciones pero más cerca de Costa del Este, donde de lo que es Costa Chica, Costa del Este es el Bú, digamos. Hace cinco años para acá empezaron a construir un montón y hacen como muchos edificios de categoría. La idea es de esta zona no llegar hasta Pinamar, que son 70 kilómetros, sino un poco antes y tener como una mezcla de naturaleza y playa, que es lo que tiene Pinamar, que es bosque y bueno, de la zona es lo que más cerca está. Respecto a la playa, o sea, el turista que viene y tiene que elegir una playa, ¿qué diferencia podemos encontrar entre las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú? La Tonina tiene, la Tonina y Mar del Tuyú, tiene un problema de sudesta, cuando es sudestada no tienen playa, se está comiendo el mar, lo que es la playa, el frente costero. He visto que en la Tonina la arena se está metiendo en la ciudad, o sea, está avanzando bastante la playa. En realidad lo que ellos dicen es que históricamente nosotros le ganamos al mar y ahora está haciendo al revés, el mar le está pidiendo, le está reclamando lo que es de ellos. Santa Teresita es como más alto, por lo menos esta zona es bastante alta y tenemos playa. Sí, sí. Cuando vas para Mar del Tuyú, no, ya empieza a comerse un poco también la playa. Lo que vi de Mar del Tuyú es que están las casas muy pegadas al mar, ¿no? Es así. Son casas de muchos años, 20, 30 años atrás, que en realidad estaban a mi altura. Mira, yo estoy a 80 metros y esas casas en teoría hace 30 años estaban a 30 metros y tenían una calle antes de pasar al mar. En teoría lo que me dijeron a mí es que yo en 30 años voy a tener el mar en el campo. Pues en mi casa por ahí en algún momento voy a tener el mar en la puerta. Más cerca imposible. Y Costa del Este, ya, eso ya es, ¿están mejor preparados o no? Las playas de Costa del Este son bastante amplias, pero tampoco no hay tanto, tanta gente, digamos. Porque hay mucho, lo que es la Costa, mucho aparote con pileta y todo. Entonces tiene un servicio exclusivo que la gente solamente va muy poco. Incluso si va, no hay emprendedores ambulantes tampoco. Como acá. Claro, sí, sí, sí. Hay poquitos, hay poquitos, sí. Hay muy poquitos. Bueno, Giselle, muchas gracias por contestar las preguntas. Y si querés dar la dirección. Se llama Costa Simón y estamos en calle 1, 1735, entre 44 y 45. Son nuevos, ¿no? Son nuevos. Gracias, Giselle. No de nada. ¿Te animás a que te saque una foto? ¿Sí? Un retrato y después te la paso. Dale. Dale. Bueno, chicos, yo este video lo voy dejando por acá. Mostré un poquito ahí, un poquito del partido de la Costa, específicamente Costa Chica. Y bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse. Pongan like. Compártanlo. Si no les gustó, tranqui, no pongan nada. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo grande. Adiós. 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 Gracias por ver el video.